¿Qué puedo decir, queridos compañeros? Gracias. Gracias porque... pusimos el hombro, me ayudaron, me protegieron, me apoyaron. ¡Quédate! ¡Chavo, quédate, quédate! En un momento parecía difícil la cosa, pero bueno. No hables, no digas nada. No hables, hijita. ¡No hables! ¡Vamos! ¡Vamos! Pusimos lo que hay que poner. Gracias, compañeros.